El Barça ha igualado la serie y pone el 1-1 en el marcador. Estamos aquí después de la rueda de prensa y bueno, oye, mucho mejor el equipo hoy. En Cataluña era obligatorio. He puesto un tic que he encontrado muy acertado de John, que decía 1-1 o barbarie, es que realmente tenía que ser así. Había que ganar como pueda y al final se ha ganado bien, con matices, con cositas como que verán a continuación de esta pequeña valoración la pregunta que te habías hecho a Roger en cuanto a los porcentajes. Es que si bien el porcentaje de 3 ha rotado 50% y es un excelente porcentaje, el de 2 está por debajo del de 3 y eso es preocupante. También se lo has preguntado, ¿eh? Sí, sí. Enlaza con lo que le preguntamos a Víctor Sada y el análisis que hacía Víctor Sada. Si entran de 3 hay más opres de arco, obviamente. Lo que pasa es que no siempre se llegará a ese acierto de 3. Sí que es cierto que yo he visto una diferencia en el equipo hoy desde la primera defensa que ha salido a morder, a meter manos, a todo. El arbitraje lo ha permitido bastante hoy. No hay que quejarse del arbitraje. Se han llevado cuatro técnicas de regalo olímpiacos. No me disgusta. El problema es que en Grecia me da que no creo que nos dejen hacer... Será distinto. Lo que pasa es que hoy era el partido de hoy y a mí me ha gustado mucho esa actitud del Barça de ir a igualar el juego físico de vintiagos. Es que estaba obligado, ¿eh? Sí, pero podría... Es que si no, no te llevabas el partido, ¿eh? Podría no haberlo hecho, que sería un error, pero ha decidido que hay que jugar físico, juguemos físico. Y ha sido la manera de poderle jugar de tú a tú y luego si eso hizo más el acierto en el tiro de 3. Ha habido momentos de sufrimiento en el tercer o cuarto, pero luego en el último periodo había triplos casi encadenados de Abrimes, Jabari, otro de Abrimes, otro de Jabari. También me gustaría destacar el buen trabajo de Vesely y de Vidi hoy, que han anulado bastante más que el otro día, tanto a Foll como a Petrushev. Sí, pero no han estado tan cómodos. El otro día, entre Foll y Petrushev, si no recuerdo mal, creo que la media parte llevaban 22 puntos entre los dos. Creo que hoy entre los dos no sé si ha llegado a 10 o 15 puntos. Sí. Creo que es importante también porque ahí el Barça sufrió mucho el otro día, ¿no? En cambio, en ataque, hemos sufrido, también Roger Grima lo apuntaba en rueda de prensa, que colapsa mucho la zona, que es muy difícil. Hay que intentar ser más contundente, hay que ser contundente bajo el aro y sacar tiros claros y mejorar ese porcentaje de dos. Porque es que en Grecia, uno, el arbitraje no lo tendremos como lo hemos tenido hoy. Bueno, el nivel físico, si ellos han tenido este nivel físico fuera de casa, en casa, preparémonos. Bueno, y ha anunciado ya Barsocas que va a volver Papa Nicolau seguramente, que ya ha entrenado hoy un poco de cardio y tal, y que espera ya tenerlo disponible para el martes, recordemos que es el martes, el siguiente partido de la serie. Limpios, porque Olympiacos no juega al fin de semana, y el Barça tiene que ir a Andorra a jugar, al menos no vamos lejos. Te toca un Gran Canaria, un TNF, ¿no? Pero es incómodo, porque no es un viaje que puedes hacer a Madrid con un golpe de aire que es más cómodo, es autobús hasta Andorra. No es una salida cómoda. Y tener que jugar, ¿no? Pero bueno, oye, escúchame, Parra y Brizuela, pues al menos podrán jugar, porque siguen... Esperemos. Parra sigue sin estar convocado y Brizuela hoy otra vez, cero minutos. Cinco minutos a pesar de... Que a mí me sorprende, porque la película no ha estado bien, y yo creo que cinco minutos lo puedes poner y probarlo a ver qué tal, pero hoy ha salido cara, el Barça ha ganado, y oye, tenemos que hablar de Javari, ¿no? Hay que hablar de Javari. Partido de Javari, yo creo que Javari necesitaba un partido como el de hoy. Llevaba varios partidos, un poco, no sé, con ansiedad, ¿no? Con tiros muy erráticos, y hoy desde el principio han entrado, no sé si se ha terminado, con 24 o 26 puntos, una burrada, ¿no? Máximo anotador del equipo con diferencia. Y ya no solo con dos puntos, sino con esa amenaza constante para el Olympia 2, que es un jugador que te abre el campo porque te lanza de tres, te lanza bien, te penetra con unas ganas y una intensidad. Mucha confianza, muy bien. Es que el que hemos comentado también en algún que otro vídeo, el modo competitivo de Javari es muy bueno. Cuando está a modo competición, de que hay que... Lo he visto con confianza, en cambio el miércoles, no sé si el fallar los primeros tiros le sacó un poco del partido y le generó esa ansiedad, pero ya está, lo espectacular. O sea, la mitad de la victoria hay que darse, sobre todo en ataque a Javari. Esperemos mantener ese Javari en Grecia y sumarle un largo. Es difícil, yo creo que bajará un poquito y hay que sumar gente. Que compense con largo. Sato, también hay que hablar bien de él, a diferencia del primer partido. Sobre todo en defensa ha estado muy bien, Ricky es el que no me está terminando de convencer en esta serie de momento. No ha estado acertado, pero a mí me ha gustado mucho como... es distinto, cuando está Ricky en pista el equipo juega distinto. Sí, pero no me ha convencido. Yo creo que es nuestro primer base, de hecho hoy ha salido titular. Sí, eso sí me ha gustado, me ha gustado la decisión de Grimao ahí, de sacar lo titular y yo creo que es mejor. Yo creo que le va mucho mejor a Otransky salir en segunda unidad, ha metido una marcha en defensa, no sé cómo. Al menos hoy se han probado cositas. Ha salido Ricky de titular, Rojas... Con los minutos de Rojas y de Adrines en el último cuarto también. Una cosa que creo que a ninguno nos ha chocado de inicio, cuando han coincidido Ricky, Rojas y Sato. Ha sido normal. O Lapro, no recuerdo quién era, pero... No, Lapro, Sato y Ricky. Y Ricky, sí, ha sido una cosa como... Sí, no, y ha habido un parcial de olimpiacos ahí. Pero sacando la parte de posición, me gusta que Roger haga estas probaturas. Roger, por favor, haz la probatura de Darío en algún momento. Cinco minutos, dale cinco minutos que igual... O Najee también puede ser importante en el Pireo para estos... Hoy ya no lo hemos preguntado, a ver, ya no... Pero él que sobre todo ha incidido mucho en que son jugadores muy grandes, muy voluminosos, que ocupan mucho espacio en la pintura... Sí, un pojoncito de Najee ahí, ¿no? O unas faltas, esas faltas gratuitas que se está cobrando Vesely, que se están cobrando nuestros pivots en Billy, que los necesitamos en ataque sobre todo... Sí. Puedes hacer que se las cobre Najee. Si es que tampoco no tienes que hacer nada más que cansar. Sí. Foles, un jugador que es muy grande, pero a la primera que lleva el choque, la segunda la evita ya... Sí, pero sí que es cierto que hoy también le ha hecho mucho daño. Vesely le ha sacado mucho más de la zona. Y ha sufrido mucho más. Ahora que lo alejas de la zona, Foles sufre muchísimo. Roger, el Barça mañana se va para Andorra y el martes, tercer partido de la serie... Esperemos que vuelva aquí al Palau. Por favor. Esperemos que vuelva aquí al Palau, porque si no... Bueno, hoyo, ganarlos los de ahí. Lo veo muy complicado. Bueno, oye, estamos... No hay apuestos, sí, pero... Los optimistas ya que estamos. Pero que vuelva un quinto partido al Palau. Ya lo firmamos. Y en el ambiente de hoy, segunda mejor entrada de la temporada... Una vez más el Palau, espectacular. Como siempre, como toda la temporada, el Palau no falla nunca. Y eso hay que decirlo. Alto y claro. Dicho esto, nos vamos para casa. Que ya por hoy ya ha estado bien. No sé si tiene la sensación que, así como en el partido del miércoles, Olimpiados marcó el ritmo. Hoy el ritmo lo ha marcado el Barça y eso no les ha favorecido. Y por otro lado, también el Barça les ha superado en una de sus fortalezas, que es la intensidad defensiva. No sé si coincide algo bien. Sí, estoy totalmente agree. Sabes, el Barça fue con un brazo y tienen que adaptarse. Tienen un gran equipo, tienen un gran jugador de personalidad. Y, por supuesto, tienen el apoyo de Palau. Y, por supuesto, debemos comenzar un poco mejor. Dimos en el principio tres o cuatro veces, basta y foul. En todos esos juegos, en todos estos tipos de juegos, la physicalidad, el contact, la agresividad son muy importantes. La tensión es muy alta. Así que no podemos comenzar el juego así. Diciendo 23 o 24 puntos de cada lado en la primera half. Diciendo 7 offensive rebounds. Así que es sobre el deseo de la Barça. Y necesitamos elevar nuestro nivel. Quizás pensamos que completamos nuestra misión de ganar en un juego. Y traer en el jugador al Barça. Pero no creo que cada juego es una historia diferente. Pero yo totalmente agree con vosotros. Sí, estoy totalmente d'acord. El Barça estaba entre l'espace y la paret y realmente somos un gran equipo, jugadores con mucha personalidad. También están teniendo el suporte del Palau. Nosotros habíamos de haber comenzado mejor el partido. El trim y cuarto nos hemos dado muchas cistillas en falta. Tres o cuatro n'hi ha habido. Realmente ha estado más físico, ha habido más contacto, más agressividad. Es un partido con mucha tensión. Nosotros no habíamos de comenzar así. No era la manera de comenzar un partido así. Donamos la primera parte de 3-24 punta a la pintura. Set rebounds ofensivos. Hemos dicho que hemos jugado con muchos deseos, con muchas ganas. Y nosotros hemos de pujar al nivel para estar alzado. Tots os pensábamos que ya habíamos cumplido la misión de ganar el primer partido y recuperar el bandatge de camp. Pero yo creo que no es así y que cada partido será igual de dentro. Víctor. Bueno, bien, José. David, de la extensión del Palau. Felicidades por la victoria en primer lugar. Habéis tenido un porcentaje muy bueno de tres hoy, un 47%, si lo he visto mal. En cambio, el porcentaje de dos no tan bien. ¿Cuán importante consideras mejorar este porcentaje de dos de cara a los partidos de Grecia, teniendo en cuenta que normalmente el porcentaje de tres durante la temporada ha sido bueno del equipo? Bueno, evidentemente si subes algo este porcentaje te da, ¿no? Habíamos tenido algunas situaciones de... Pero bueno, es que realmente son, ya te digo, tiros en pintura son realmente complicados porque es un equipo que se cierra muy bien, que tiene jugadores muy físicos, jugadores muy grandes y, bueno, pues el porcentaje también puede ir también por ahí. Creo que es muy clave el hecho de poder ser agresivo a pintura y aparte de ahí poder... poner sacar cosas fuera para seguir jugando en estos extrafas y encontrar estas situaciones de tres puntos. Y cuando estemos en pintura hay con mucha diferencia, porque realmente es un equipo muy físico. Sí, es una buena pregunta, no sé, pero es una buena frase. Sí, es lo más importante que empiezan a su físico, porque sabemos que los olimpiadores son un equipo increíble en defensa, en ofensio físicamente. Así que sí, hicimos nuestro trabajo después de la primera temporada, porque en ofensio nos pareció terrible en la primera temporada porque de su intensidad y físicamente, así que hoy, sí, empiezan a eso. Entonces, sí, van a hacer todo esto, así que lo que sea, va a ser más físico, más preparados mentales, como esta división. Lo más o menos todo sobre la ofensio, porque en defensa, estuvimos muy bien en la primera temporada y en la segunda temporada. Pero en la primera temporada, hicimos malos turnovers, así que no compartimos el piso como lo que hicimos hoy. Así que hoy tenemos el resultado y sí, estoy feliz por los chicos que hicimos el aprendizaje y aprendimos el aprendizaje desde el juego y hoy vamos a ver mejor. ¿Y cómo es el juego de Javari Parker? Es increíble, Javari es nuestro personaje más talentoso en el equipo. Cuando es su día, cuando encontremos a él en sus lugares favoritos, él está haciendo cosas genial. Estoy feliz por Javari, quiero decirle también gracias a él. Él ha jugado hoy increíblemente y espero que él continúe así. ¿Y cómo te sientes sobre tu nuevo rol? No exactamente como siempre, en la misma posición de La Pravitola? Si quiero jugar, necesito saber cómo adaptar en algunas posiciones. Estas dos posiciones no son nuevas para mí porque lo jugué en Zalgiris en la última temporada. Así que, sí, toma tiempo un poco. Estoy acostumbrado a la guardia, pero... Si puedo hacer cosas positivas para el equipo en la guardia, puedo jugar en cualquier posición que los entrenadores quieren. ¿Y a la guardia, mi se sientes que lo sabes que... Mi propio personal, mi lo sientes que... Sé que lo tienes que hacer yo.